Hola amigos, bienvenidos a este nuevo contenido de nuestra sección Código Binario. Hoy aprenderemos cómo diagramar presentaciones de láminas arquitectónicas. Empecemos hablando de qué es diagramación. Diagramación son guías que indican la alineación y distribución de los elementos en un formato preestablecido. Ayudan a organizar todos los elementos gráficos y textuales y los jerarquiza. Para diagramar, utilizamos una serie de líneas guía conocida como retícula. La retícula es una estructura hecha con líneas que estructuran el contenido, le da equilibrio, orden y posición a los elementos y busca una unidad racional y fácil de visualizar. Crean un orden que puede ser comprendido y aplicado en todo el diseño y permiten mantener claros conceptos como énfasis, balance, ritmo y armonía. Los orígenes de la retícula se remontan a los arquitectos y pintores antiguos. Los griegos, egipcios y mayas se basaban en la proporción áurea, la cual utilizaban en construcciones, esculturas y pinturas. Esta proporción nace de una profunda observación de la naturaleza y obedecen a una fórmula matemática. La sección áurea se construye a partir de un rectángulo áureo. A partir de un cuadrado perfecto y haciendo punto central de una circunferencia en la mitad de uno de los lados del cuadrado, hallamos la intersección que determinará la longitud de nuestro rectángulo áureo. Hallamos un nuevo cuadrado perfecto con la extensión de nuestro rectángulo áureo. Y en el espacio restante construimos un nuevo cuadrado perfecto y luego otro en el nuevo espacio. Esta secuencia se encuentra relacionada y recibió el nombre de secuencia Fibonacci. Dado el concepto de sección áurea, hablemos ahora de retículas áureas. Una retícula está compuesta por margen, que delimita el contenedor de los elementos, columnas, que son los espacios que dimensionan y alinean los elementos, medianil, que es el espacio blanco que separa los gráficos o cajas de texto, y los campos, que son las casillas que dimensionan los contenidos. Veamos unos ejemplos de diagramación con retículas áureas y su aplicación a contenidos. Encuentra en la descripción un link de descarga de un archivo vectorial donde he compilado varios ejemplos de retículas áureas y que puedes editar. Ten en cuenta que tú mismo creas tus propias retículas y que lo importante es que los contenidos mantengan una jerarquía y ritmo de lectura. Bueno amigos, hasta aquí este video. Dale me gusta y cliquea en compartir, suscríbete al canal y súmate a esta comunidad. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter como arroba. Gracias. Gracias. Gracias.